Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron Del César Jesús les replicó Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y se quedaron admirados. Palabra del Señor El cristiano mira el futuro y lo hace con la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. El cristiano, con una mirada de fe, sabe reconocer en la vida y en la realidad la presencia del Espíritu. Vive en tensión hacia el futuro. Su visión diferente no depende únicamente de un enfoque materialista o de la ciencia cuyos resultados siempre serán dentro del contexto de la posibilidad humana. Es la promesa del Señor la que nos hace sabios para mirar al futuro y esperanzados en el día de la venida del Señor. Esta esperanza se cultiva con una vida santa. La esperanza, la fe no son independientes de la forma de vivir. Sabemos que vivir sin principios sin valores toma la mirada descreída y nos arrastra al amor. Es la trampa de los que no esperan. Mirar el futuro con esperanza nos hace estar en guardia preparando la venida del Señor. Nos hace considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación. Nos dispone a crecer en la gracia es decir esforzarnos por ser mejores personas más amables más tolerantes más serviciales más humanos. Mira tú puedes crecer más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo puedes ser mejor cristiano puedes entregarte más a Cristo ¿por qué no lo intentas? que es el César que es de Dios El Evangelio hoy nos invita a preguntarnos ¿cómo nos acercamos a Jesús? Como maestro como hijo de Dios con intereses ocultos con segundas intenciones buscando la respuesta que nos gustaría escuchar Los fariseos y partidarios de Herodes se acercan a Jesús con adulación con hipocresía para hacerle caer en la trampa con esta pregunta ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Jesús en la respuesta que da al fariseo y Herodianos no opone lo temporal a lo espiritual lo político a lo religioso la autoridad civil al reino de Dios dice devolve al César lo que es del César el Evangelio nos invita a responder que es del César la figura la inscripción de la moneda que le presentan es decir las apariencias por eso Jesús añade en su respuesta devolved a Dios lo que es de Dios ¿qué es de Dios? de Dios es el regalo de la vida de Dios es la persona porque es Dios quien ha creado al ser humano a su imagen y semejanza de Dios es su pueblo santo adquirido por el aprecio de la sangre de Cristo de Dios es la justicia la misericordia el amor del Padre a cada persona mira en tu conciencia ¿qué es de Dios? ¿qué le das a Dios en tu vida? tú ten a Dios como único señor de la historia y esfuérzate por hacer esta historia más humana más fraterna más reino de Dios ayúdame a llegar a más personas ¿cómo? dándome me gusta en la manito arriba ah y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos suscribirte y no olvides Gracias.